William Colgate, el granjero emprendedor. ¿Cómo se pasa de ser un granjero de Reino Unido a un empresario dedicado a la higiene personal? En este video te lo contamos. William Colgate nació en Reino Unido en 1804. Fue a la ciudad de Nueva York encontrando un trabajo como aprendiz de un hervidor de jabón. Durante su estadía en su labor, pudo observar, aprender y mejorar las habilidades y métodos de gestión necesarios para abrirse paso por el mundo de la higiene personal y creando negocios, empezando por el almidón, jabón y velas en Manhattan y Jersey City hasta productos más avanzados, como pasta de dientes y champú, convirtiéndose así en uno de los hombres más prósperos de la ciudad de Nueva York para la época, consagrando a la marca Colgate Palmolive en la industria de la higiene personal más reputada a nivel mundial. Esta es la historia de William Colgate, el granjero emprendedor. Hola, bienvenidos al canal. Como ya habrán visto, hoy estaremos desgruzando esta reseña tan inspiradora y admirable, como lo es el pionero en la industria de la higiene personal. Número 1. Biografía. William Colgate nació en Hollingburg, Kent, Reino Unido, el 25 de enero de 1783. Su padre, Robert Colgate, y su madre, Sarah, ambos granjeros, serían los integrantes de su núcleo familiar. La familia vivía en una granja cerca de Shoreham, para cuando un joven William tendría seis años. Sin embargo, los ideales políticos republicanos de su padre, y partidario de la Revolución Francesa y la Guerra de Independencia de los Estados Unidos, conllevaron a la familia a que emigrara a Estados Unidos, específicamente a Baltimore, Maryland. Una vez asentados, su padre formó una sociedad con otro nacional, llamado Ralph Macher, para emprender en la fabricación de productos personales, como jabón y velas, mientras William asistía a los dos hombres. Sin embargo, después de dos años, la sociedad se disolvió. Posteriormente, la familia volvió a reubicarse, esta vez en el condado de Delaware, Nueva York. A la edad de 16 años, dejó su casa en 1804 para viajar a la ciudad de Nueva York. En el camino conoció a un cristiano, capitán del barco del canal en el que viajaba, que le dijo unas palabras que lo cambiaron para siempre. Alguien pronto será el principal fabricante de jabón en Nueva York. Puede ser esa persona, pero nunca debes perder de vista el hecho de que el jabón que haces te lo ha dado Dios. Hónrelo compartiendo lo que gana. Empiece por diezmar todo lo que reciba. En ese día, William Colgate se convirtió en cristiano, y ese fue el origen de su devoción a la idea del diezmo, como así lo expresó a poco tiempo antes de su fallecimiento. Allí obtuvo empleo como aprendiz de un hervidor de jabón. Una vez adquiridos los conocimientos necesarios de fabricación y gestión, y tras finalizar su aprendizaje en 1806, decidió independizarse y crear su primera fábrica de almidón, jabones y velas, lo que sería el inicio de su gran éxito como empresario. William Colgate y Amco, ubicada en la calle Dutch de Manhattan, murió el 25 de marzo de 1857. Número 2. William Colgate Amco. Como ya mencionamos, en 1806, William Colgate decidió dar apertura a su primera fábrica, especializada en la fabricación de almidón, jabones y velas en la ciudad de Nueva York. En 1834 se detuvo su negocio de ventas debido a un grave ataque al corazón. Sin embargo, después de un par de años de mejora en la salud de Colgate, la fábrica retomó su negocio. Poco a poco, la empresa ha ido diversificando sus productos. Como por ejemplo, en la década de 1840, la empresa comenzó a vender pastillas individuales de jabón con pesos uniformes. Y es que en 1873, después de la muerte de William y que toma continuidad su hijo Samuel, la compañía presenta su muy famosa crema dental en pequeñas jarras. Pero finalmente, ya al cumplir 100 años, la compañía poseía 800 productos diferentes en el mercado. En 1928, la empresa decide fusionarse con la compañía Palmolite Peat, empresa fabricante de jabones originándose la empresa Colgate Palmolite Peat Company, cuyo apelativo, Peat, luego sería suprimido. En el año 1968 se les incorporó a las cremas dentales, como parte de su fabricación, fluorofosfato de sodio, cuya sustancia funciona para reducir las caries, pues hasta esa fecha las cremas dentales eran netamente cosméticas, relacionadas a la limpieza y mejorar el aliento, dándole por supuesto un plus sanitario al producto, siendo pionero. Posteriormente a esto se impulsó una serie de políticas de adquisiciones de compañías, empezando en el año 1976, con Hills Pet Nutrition, especializada en nutrición animal, luego con Soft Soap, Menin, Polinos, Gaba, Tonsus Main, Elta MD, PCA Skin y Laboratorios Filorga, Paris y Hello Company, especializadas en higiene bucal y productos cosméticos, que corresponde lógicamente a su gran variada cantidad y de productos que ofrece al mercado actualmente, además de ser activa en la propagación de campañas de concientización, como por ejemplo, la educación oral para niños, distribuyendo cremas y cepillos gratis en las escuelas primarias desde 1911. Número 3. Empresario y filántropo. William siguió su objetivo de prosperidad a lo largo de la vida, y debido a su visión, esfuerzo y entrega de bota hacia la salud, se convirtió en uno de los hombres más prósperos de la ciudad de Nueva York. Esta circunstancia, junto con su gran sabiduría en el consejo y su disposición a ayudar en todas las empresas útiles y practicables, le dio una amplia influencia en la comunidad, y especialmente en la denominación de la cual fue desde temprano un miembro activo y honrado, aunado al hecho de su devoción a la caridad, pues era un habitual contribuyente a la unión bautista misionera. Asimismo, Colgate suscribía dinero anualmente para ayudar a sufragar los gastos de la industria literaria y teológica de Hamilton. Número 4. Familia. William se casó con Mary Gilbert y tuvo tres hijos, Robert, James y Samuel. Recordemos que este último estuvo encargado de la empresa una vez que su padre creció en 1857 y en 1908. Todos se incorporan a la empresa. Número 5. Imperio y legado. William Colgate, aun mucho después de su muerte, dejó a la empresa como la más famosa de venta de electríficos de todo el mundo, y sin quedar atrás, los otros productos cuyo nombre aparece en tapadera inmediatamente generan en el consumidor confianza y sinónimo de salud y calidad a través de los años. Marcas como Ajax, Palmolive, Speakstick, Menem, Brotex, Action, Suavitel, entre otros. Además de lo previamente mencionado, la empresa motivada por valores y principios de corte humanitario se ha mantenido en una activa participación en programas sociales, como por ejemplo la Asociación No Lucrativa de Estrellas Colgate para apoyar a niños de escasos recursos en su desarrollo físico, mediante el deporte y educación en higiene y salud, así como apoyarlos en aspectos como computación. Adicionalmente se imparten clases de manualidades y otros oficios a las madres de los niños que participan en este programa. Cabe destacar que esta institución ubicada en el sur de la Ciudad de México ha preparado a importantes atletas representativos del deporte mexicano, ganadores de medallas y premios en competencias internacionales, además de contar entre sus más destacados alumnos al corredor Juan Barrios, quien representó a México en las Olimpiadas. Otro de su legado fue que la Institución Literaria y Teológica de Hamilton, más tarde Universidad y Seminario Teológico de Madison, después de siete décadas de participación de los Colgate, pasó a llamarse Universidad Colgate en 1890. Bueno, queridos amigos de YouTube, hasta aquí el video de hoy. Por favor no te olvides de darle like, comparte con tus amigos esta increíble historia, comenta tu opinión y suscríbete para aprender más sobre emprendedores exitosos, ricos y famosos. Hasta el próximo video.